Noticia de Estados Unidos de América. Mis amigos, la mayoría de los candidatos del GOP, en la sombra, solo Trump y DeSantis logran llamar la atención del electorado republicano. Más de la mitad de los votantes del partido republicano no han oído nada recientemente sobre Vedak Ramaswamy, Mac Pence, Chris Christie, Tim Scott y Nicky Healy. Gracias a un sondeo semanal de Morning Consult, puso en evidencia una de las dificultades más importantes a las que se enfrentan algunos de los candidatos a las primarias presidenciales del GOP, lograr llamar la atención de su electorado. El expresidente El Titán, Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son los únicos aspirantes que cuentan con un sólido apoyo de los votantes. Además de Trump y DeSantis, los candidatos presidenciales republicanos están teniendo dificultades para llamar la atención del electorado esperado del partido. Amigos, la encuesta reveló que más de la mitad de los posibles votantes republicanos no han oído nada recientemente sobre alguno de los otros candidatos. Entre ellos, Vedak Ramaswamy, 54%, Mike Pence, 57%, Chris Christie, 59%, Tim Scott, 65% y Nicky Healy, 65%. Trump es el candidato más popular y con una ventaja formidable Patriotas. El expresidente Trump sigue siendo el candidato que cuenta con el mayor respaldo de los votantes republicanos, 55%. Este porcentaje le otorga una ventaja de 35 puntos sobre DeSantis, 20%. De los demás aspirantes, el empresario Ramaswamy ya cuenta con el apoyo del 8% de los electores, seguido de Pence, 7%, Halley, 4%, Scott, 3% y Christie, 2%. Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, Francis Suárez, alcalde de Miami, y Will Hurd, excongresista, tienen un 0% de apoyo. DeSantis es considerado la segunda opción del 40% de los votantes que respaldan públicamente a Trump. Los números son casi los mismos en el caso contrario, el 41% de los partidarios del gobernador de Florida ven a Trump como su principal opción de respaldo. Mis amigos patriotas, Trump también es el candidato más popular entre el 73% del electorado republicano, solo un 25% lo ve desfavorablemente. La mayoría de los votantes, 64%, también tienen opiniones favorables sobre DeSantis, mientras que el 21% tiene opiniones desfavorables. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos y hasta una próxima emisión amigos.